Hola a todos y a todas, mi nombre es Marcos Procopio y hoy les voy a contar todo acerca de cómo jugar torneos en MTG Melee. Lo primero que hay que hacer es asegurarte de descargar la última versión de Magic de Aster y Narina. Podés hacerlo tocando en la página de How to Play y haciendo clic en el botón verde para descargar el juego. Una vez que hiciste eso, tocando acá en el botón naranja, vamos a crear una cuenta. En la parte superior derecha de la página vas a ver un botón de Sign In. Hacé clic ahí y después en Register. Cuando estés llenando la información de tu cuenta, asegúrate de tener a mano tu usuario de arena completo. Esto es con los 5 dígitos únicos que tiene tu cuenta. Esto va a ayudar a tu oponente a desafiarte en el juego. Para obtenerlo, entra a arena, toca las dos espaditas y ahí vas a ver tu usuario completo. Tocándolo, directamente se copia en tu portapapeles de la computadora. Luego, puedes tocar, pegar y se pegará directamente en la página. En la página de inicio, tendrás una gran cantidad de eventos para elegir. Ten en cuenta que la mayoría está creado por organizadores externos. Esto significa que podrán estar abiertos al público, podrán ser solo con invitación o si estás suscrito a su canal de Twitch o Patreon. En este ejemplo, encontramos en el calendario de los eventos que vendrán el evento que nos interesa. Para registrarse, en este ejemplo, el organizador te tendrá que dar un código de registración. Una vez que aprietes el botón verde de Register, tendrás que ingresar el código que te proporcionó tu organizador y apretar nuevamente en el botón azul. De esta manera, ya te avisa que estás registrado en el evento y podrás volver a la página del inicio donde creas la cuenta. Una vez que has vuelto a esta página, debes hacer clic en la parte de Player Controller. El Player Controller es la última parada y la parte más importante para tener en cuenta en el evento. Es aquí donde registrar tu mazo, podrás chatear con los organizadores, con los jugadores y ver los emparejamientos. En la sección de Player Controller, encontraremos un mensaje que nos indica que para este torneo es necesario registrar la lista de tu mazo. En ese caso, vamos a registrar el mazo. Hay tres maneras de hacerlo. Puedes colocar cada carta individualmente, subir un archivo de tu computadora o pegarlo directamente desde Magic Arena. Personalmente, encuentro la opción de pegar la más simple, así que vamos a ver cómo se hace. Tienes que venir a Arena y antes de comenzar a registrar el mazo, debes ir a ajustar opciones, gráficos y cambiar el idioma, si lo tienes en español, a inglés. Esta es la única manera de que te tome el mazo en la plataforma. Una vez aquí, tocas en Dex, eliges el mazo que vas a jugar en el torneo y tocas el botón de Export. Este aviso te dirá de que toda la lista del mazo se copió exitosamente en el portapapeles de tu computadora. De vuelta en MTG Melee, tocas clic derecho, la opción de pegar y verás tu mazo tal cual está en Arena. Antes de registrarlo, asegúrate de poner qué tipo de mazo estás jugando. Puedes hacerlo tocando en la lista de Archetype y elegir el nombre de tu mazo. Una vez hecho, toca el botón de Import y luego el de Submit para registrarlo. Ahora ya estás listo para comenzar el torneo. Cuando tu evento comience, escucharás una notificación para hacerte saber que tu ronda ya está lista. Lo primero que vas a querer hacer es tocar en Check In y echarle un vistazo a la lista del mazo al oponente. Luego de eso, puedes tocar el usuario o tu oponente para copiarlo. No te olvides de desearle mucha suerte a tu oponente antes de comenzar. Muchos torneos tendrán la lista abierta, así que asegúrate de verla antes de empezar el juego. Para comenzar el partido contra tu oponente, debes tocar las espaditas de Challenge y pegar el usuario que copiaste anteriormente en la casilla. Una vez que lo hagas, puedes comenzar el juego tocando el botón de Play. Una vez que el partido termina, es responsabilidad del ganador registrar el resultado por cada game jugado. Eso es todo. Ahora ya está listo para jugar en MTG Melee.